Suscríbete a nuestro boletín Kim Kardashian ya está acostumbrada a las controversias y por lo mismo estás más que preparada para enfrentarlas y por supuesto para defenderse. ¿Cómo es el caso de los ataques que ha recibido porque su hija mayor, quien tiene un hermoso pelo rizo, fue vista con el pelo lacio y los ataques hacia Kim y su rol como mamá no se hicieron esperar? Muchos de sus seguidores en las redes sociales le rogaron que no siguiera dañando el pelo de su pequeña, mientras otros salieron en su defensa. Pero la empresaria sabe muy bien cómo defender y se dirigió a sus haters con este mensaje. Le permito llevar el pelo lacio dos veces al año el día de su cumpleaños y en su fiesta de cumpleaños, le contestó Kim a una fanática que le confesó que a ella se le había dañado el pelo precisamente por ponérselo lacio todo el tiempo. Esa foto fue tomada en junio el día de su cumpleaños. La primera vez que vimos a la pequeña con el pelo lacio, que por cierto le queda hermoso, fue hace unas semanas el día de su cumpleaños y en ese momento Kim también fue duramente criticada. Ella quería pelo lacio y se lo hice una vez, le dijo Kim a de Hollywood Reporter después de que la bombardearon con críticas cuando la niña celebró su cumpleaños con su nuevo pelo lacio. Es chistoso porque mucha gente en las redes creía que le habíamos hecho todo el proceso, pero, fue solo una plancha, hasta leí que ella tenía extensiones. Ella tiene el pelo rizo y cuando se está lacio obviamente es más largo. A veces tienes que ignorar todo, era su cumpleaños y todo lo que ella quería era tener el pelo lacio.